Es hora del duelo a muerte con cuchillos A ver, ya está Un señor de estos Vamos a agarrarnos un Aegis No me quiero pillar un Undoink Porque seguramente se compre anti-healing Y no me gusta cuando el Undoink Queda completamente useless Está acá Ahí está Vale, otro Vale Hay unos putazos ricos También nos metió el Unos Pero nosotros nos curamos Yo creo que va a ir Porque si él también se va Yo también me tengo que ir Voy a comprar un Caliz de Mana Para soportar en línea Fuck, no me curó todo La Fuente Como detesto que haga eso Detesto cuando hace esa mamada De que no te cura Todo el Mana Farget No creo Vale, no Ah, joder Voy a intentar hacerse Ven aquí, compañero Ay, qué cagado Qué cagadísimo Señor Señor, vaya a cambiarse el pañal Por favor Vaya a cambiarse el maldito pañal Hijo de puta ¿Vieron a lo que se quedó? Se quedó un estornudo Se quedó un estornudo Nuestro amigo Venga, fuente, cura No me gusta esta fuente Amigos míos Me gustaba más la otra La verdad Me viene para acá Porque no quería Que me la robara Seguramente lo iba a intentar Así que mejor no Vale Perfecto Ya limpiamos bien Ok No, vamos a hacernos los pequeñajos Pequeñajos Y nos vamos Ah, fuck Se los hizo el cerdo Bueno, pues botas Vamos a tirarnos la pasiva Y largamos Me pregunto si me dará Para hacerme El file Ahora mismo No, me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Mal idea Mal idea Mal idea Mal idea Mal idea Aún no me da el damage No sé Yo creo que voy a comprar Las de penetración Y voy a optar A por Full Full Con Un Un Cronos Y yo que sé Un Gengis Se está haciendo los pequeñajos El hijo de su puta madre Uy 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 Vale, curámonos Como enfermos Vale, larguémonos Que trae Voy a comprar un Gengis Yo creo que de una vez No sé No logro matarlo Es que Escapa muy Muy fácil Con su dash Tengo mucha velocidad Pero es que una sí Aquí vamos a pegar Un poquito a su torre Una pokeada Otra pokeada Vale Hay 90 de daño Bueno, no fueron En realidad 98 98 de daño Hay ricos Me voy a poner a pegarle esto Porque es que si no No voy a entrar nunca Ya lo estoy viendo Quiero entrar a su torre ¿Saben? Y de aquí a que jugamos al Me oculto en torre Pues no No uso conseguir absolutamente nada Oye amor ¿Puedes entrar a mi Magic? Ahorita entro ¿Es muy urgente? ¿Es muy urgente? ¿O qué debo de hacer? Ahí le enchufamos a una rica Pero Va a bachear Espero ir a bachear ¿Puedes entrar a mí? ¿Puedes entrar a mi Magic? ¡Ay, acúlame! ¡Cúlame! ¡Oh, Dios! Vale, vámonos Se va a hacer el red, pero oye, no tiene torre Ah, sí se lo hizo Ah, fuck Bueno, tiene el anti-healing, pero Me lleva a la verga Toma ya, buenísima en toda la cara Gracias por rendirte hoy Bueno, al final al menos ganamos dos Bueno, ahorita Ahorita entramos al Magic de la Loli Bueno gente, yo creo que lo vas a dejar por aquí Porque ya llevamos mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!